El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal, CENAXA, presenta 50 años construyendo el futuro pecuario del país. Toda una historia de trabajo y compromiso para preservar la sanidad animal y la inocuidad de los productos pecuarios del Paraguay. El CENAXA es una institución que está acompañando la producción ganadera desde hace 50 años. Y pese a los duros comienzos que requirió de la gran fortaleza y determinación de los pioneros de la institución, 50 años después, gracias a las metas alcanzadas junto a los productores, podemos decir que los primeros esfuerzos sí valieron la pena. Las estadísticas y los mercados que abrieron sus puertas a la carne vacuna y otros productos confirman plenamente que los trabajos de promoción y control de la calidad y sanidad animal son el punta de lanza para que la ganadería paraguaya tenga el estatus internacional actual. Exportando no solo carne, sino animales vivos de alta genética, que significa el fruto de un trabajo bien realizado. CENAXA, una de las instituciones y dependencias más importantes del Estado paraguayo, principalmente en el sector ganadero, que ha demostrado su tremendo impacto desde una labor técnica impecable de posicionamiento, tanto local como internacional. Y bueno, el fruto de ello, Paraguay hoy se ha posicionado a nivel internacional y muchas gracias al trabajo que está haciendo CENAXA, hoy aquí presentes también en calidad de rectores de la política pública del sector agropecuario. CENAXA es parte del sistema integrado del Ministerio de Agricultura y Ganadería y apoyando por sobre todo la gran gestión que está haciendo el doctor Uido ya al frente de esta dependencia. CENAXA hemos tenido logros importantes desde el punto de vista sanitario, hemos incorporado dentro de una manera obligatoria y más que obligatoria, de una manera bastante bien recibida por los productores del tema de la vacunación, la inmunización contra la brucelosis bovina, que era todo un desafío. Con respecto a la fiera astosa, tenemos trabajos realizados que demuestran realmente la tranquilidad con la que estamos manejando con respecto a esta enfermedad. Tenemos otras enfermedades zoonóticas también que estamos bajo control nuestro y en todos los casos realmente los resultados han sido extremadamente satisfactorios. Es decir, el sistema sanitario nuestro paraguayo con respecto a la enfermedad de mayor importancia es bastante estable, bastante previsible y esto nos permite realmente afrontar el futuro particularmente comercial con mucha posibilidad de éxito en el sentido de que esto genera confianza, esto genera credibilidad de parte de los servicios veterinarios de los países importadores, lo cual se traduce realmente en negocio para el sector privado. En este contexto, el CENAXA habilitó nuevas oficinas en distintas regiones del Paraguay, con el propósito de estar más cerca del productor, para una mejor atención y mayor comodidad de sus funcionarios. Bueno, nosotros venimos en un tiempo a esta parte apostando mucho a generar infraestructuras adecuadas y cómodas para nuestros funcionarios y en particular para los productores. Este seguramente es el número 30 del edificio, o sea, la unidad zonal número 30 que es nueva, totalmente nueva, y tenemos una cantidad también de edificaciones renovadas. La intención es realmente afrontar los desafíos del futuro, que más allá de la comodidad, como expresé al inicio de nuestros propios funcionarios y de los productores en general, afrontar los desafíos del futuro que son muchas y son muy desafiantes, por decirlo en cierta manera, a la cual nosotros y toda la comunidad general del país debe estar preparada. Con el intendente de la ciudad de Pilar, aquí en la inauguración de la nueva sede zonal de Senaxa, una unidad muy importante aquí en esta zona, intendente. Así mismo, muy contento por la inauguración hoy de esta sede tan importante para el departamento de Ñimbucú, con la presencia de autoridades rurales a nivel nacional y acá a nivel local. Así que, como intendente, deberá inaugurar esta magnífica obra del gobierno nacional una vez más, pensando en el departamento de Ñimbucú. Yo creo que esto va a beneficiar de sobremanera para la atención a todos los ganaderos de esta zona. Sacrificada, como dije hace rato, era por varios problemas que estamos teniendo, climático, y así es que un reconocimiento a todos los productores también de esta zona del departamento de Ñimbucú. Yo creo que esto va a ser una comodidad para todos los productores de todo el departamento de Ñimbucú. Esto va a dar bastante más agilidad, va a dar más rápida a todas las gestiones que puedan organizar ellos, que puedan necesitar ellos. Y además que la producción de los productores acá, de los ganaderos pequeños y grandes ganaderos, es reconocida ya a nivel nacional. El departamento de Ñimbucú es netamente ganadero y eso es reconocido a nivel nacional. Y en el departamento donde mejor se refleja el temple del ganadero paraguayo, el Ñimbucú, se realizó el lanzamiento de la primera campaña de vacunación 2018. Estoy contento que el periodo de vacunación a nivel nacional se haya lanzado acá en Pilar y también se haya presentado lo que es Fundasa y con su presidente, el doctor Carlos Trapani. El trabajo que vino haciendo la Comisión de Salud Animal es realmente un trabajo muy grande. Por acá se hizo un censo, hay muchos vacunadores. Se hicieron en todo Ñimbucú Sur charlas de capacitación con vacunadores. O sea, realmente trabajaron mucho el coordinador, trabajó bastante y bueno, siempre hay una capacitación, ¿verdad?, los vacunadores. Y realmente el movimiento es grande porque la Comisión de Salud es la que está distribuyendo la vacuna para los productores pequeños también, vende a la mayor, o sea, realmente el trabajo que hay es grande. Y Senaxia también que se encarga de controlar, fiscalizar eso a las veterinarias que venden vacunas. Me costa porque tengo una veterinaria y ellos están siempre verificando la cadena de frío y realmente el trabajo que hay para que salga bien la vacuna es grande. De esta manera, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal, Senaxia, está al lado del productor paraguayo para afianzar cada vez más la calidad e inocuidad de la pecuaria nacional. ¡Gracias!